La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Muchas gracias! 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 El principio de sufrir pensar, la culpa será tuya, y a partir de hoy, mi historia no creerá. Pues mi corazón se va a morir, morir, y el corazón girará, con tu amor de vos. Sus brazos cortaron, con tu hijo de vos, y me van a dejar. ¡Eso! ¡Sí! 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 El principio de sufrir pensar, la culpa será tuya, y a partir de hoy, mi corazón te dirá. ¡Sí! 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 El principio de sufrir pensar, la culpa será tuya, y a partir de hoy, mi corazón te dirá. ¡Sí! 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 ¡Para cuidarlo! ¡Para cuidarlo! ¡Para cuidarlo! ¡Sí! 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 ¿Dónde estará, mi amorcito? ¿Dónde? Si pudiera saber que la voy a tener, aunque sea esta noche. ¿Dónde estará, mi amorcito? 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 ¿Dónde estará? 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 Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Lo que más tuvieras, hasta cuando, hasta cuando. Estás perdiendo el tiempo, en los que llevan, o sea, esto me puede decir. Eso fue lo que te enamoró aquí, ¿no? Sí. ¡Gracias! Y yo, desesperando, tú, ¿dónde está yo? Quizás, 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 quizás. ¡Quizás! ¡Gracias! 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 Bueno, a ver si voy a hacer una canción que se quedó dos en la sala. Este es para los comentarios o no? Súbelo. ¡Gracias! 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 La dignidad de no caer en el centro de huevo, al amor a mi interior y a mi interior, si yo era el mar, y algún día ya no te pueda recordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!